La niña es un festival Admito que esto no está muy limpio, pero si quiere que le dé el empleo debe dejar todo impecable Tiene que limpiar los vidrios rápidamente Azulejos y manchas de las murallas, los muebles de cocina, formalita, todos los artefactos, persianas, cristales y... ¿Me entendió? Ya está todo limpio, me da ahora el empleo Por supuesto, usted es un genio Con pulverizador y recambio económico Nuevo Glasex Multiusos, un genio de la limpieza total Es otro producto Nougat Cada tarde estoy pensando en ti Siento que vuelves a mí Es nuestra hora y quiero saber que tengo algo de ti Bombones Costa, la manera más dulce de volver Es nuestra hora y quiero sentir que tengo algo de ti Mírala Mírala Mírala, mírala Mírala Mírala, mírala Mira toda esa belleza que tenía sin saber Olapón, la hace florecer Olapón, la hace florecer Mira toda esa belleza que tenía sin saber Olapón, la hace florecer En los ojos de la gente En los ojos de la gente tu verás admiración Si tu pelo es natural con Olapón En los ojos de la gente tu verás admiración Si tu pelo es natural con Olapón Olapón, natural como tu belleza Olapón, de vela Por patitas y tallarines Patitas y espirales Son de Luquetti Porque Luquetti siempre da lo mejor ¡Tallarines! ¡Espagueti! ¡Caracoles! ¡Espagueti! Por patitas y tallarines Las estrellitas Los caracoles, las estrellitas ¡Tallarines! ¡Espagueti! ¡De Luquetti lo mejor! Luquetti Una buena razón para reunir a la familia Cristal apaga Toda la silla Cristal es un pilsener ¡Qué rica es! En todas partes está esperándolo Verá que pilsen al cristal Sólo es un pilsener El cilsener Es un pilsener Es un pilsener Cristo y simbola De la alegría El cristal siempre Buena compañía Existen siempre el cristal La única La que apaga toda la silla Usted ya conoce lo bueno que es Presentamos ahora Nuevo Drive con nueva fórmula reactivada y exclusivo poder biológico El resultado con Nuevo Drive reactivado es sorprendente El cuello y los puños de esta camisa estaban imposibles Hasta que la remojé en Nuevo Drive El exclusivo poder biológico de sus Biosolves elimina desde el remojo La suciedad y manchas difíciles, incluso de frutas y salsas Luego más Drive y su nueva fórmula reactivada completa la acción Un lavado cortito Y la diferencia está a la vista Compruébelo usted también Drive, nueva fórmula reactivada con exclusivo poder biológico Lava impecable como ningún otro Una buena razón para reunir a la familia Toma Pepsi y gana El Pepsi Top Music Y asiste a un recital en vivo de los grandes del Pepsi Top Music Colecciona las 10 tapas marcadas con los artistas del Pepsi Top Music Y gana Viajes para dos personas A un recital con todo pagado Y cientos de miles de premios de cánice inmediato Cassettes llenas tu cabeza de rock Posters Baterías profesionales Y equipos estéreo Que puedes cobrar en los puntos de canje del Pepsi Top Music Toma Pepsi Busca bajo las tapas Y gana Porque Mira Esa niña tiene Pep ¿Y? Descubre el encanto que da a su sonrisa la blancura Pep Solo Pep Soden deja sus dientes suaves y brillantes con un aliento fuerte y perdurable Esa niña tiene Pep Se lo debo a Pep Soden La fresca blancura Pep en dos variedades Esta es Destello La única cera autobrillante Creada para que usted ensere tan bien como siempre Pero con menor esfuerzo Fíjese Con Destello no hay que pasar la enceradora Porque es la única que limpia en cera y saca brillo simultáneamente Y su resultado siempre brillante Compruébelo Nueva cera autobrillante Destello Limpia en cera y saca brillo al mismo tiempo en menos tiempo Es otro producto Nougat Sin Life Tex Con Life Tex Sin Life Tex Con Life Tex Sin Life Tex Con Life Tex Con Life Tex Cámbiese a Life Tex El bálsamo que hace mucho más que un bálsamo porque revitaliza su cabello Life Tex Con Life Tex Life Tex Life Tex de Bella Nadie hace más por su cabello Con Life Tex Lo que a ti Una buena razón para reunir a la familia Cristal apaga toda la sed En el esfuerzo y el calor Y destapando una cristal su filceler Verá que filceler cristal es única Cristal apaga toda la sed En el esfuerzo y el calor Y destapando una cristal su filceler Verá que filceler cristal es única Cristal apaga toda la sed Usted ya conoce lo bueno que es